Hola a todos chicos y chicas Moskimer1 con Coldo y con Silver al habla y estamos en League of Legends en 1-4-Alt. Equipo Belkoth contra Equipo Jin. Fíjate en mi un momento. ¿Me está viendo? Sí. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Vale, vamos a subirnos la W. Vamos a ir nosotros tres a top porque queremos dejar abandonados a... Queremos que sientan lo que es un Entai en vivo. Este va a ser el capítulo favorito de los japoneses. Bien. Aquí tienen que hacer una skin de este de nuestro querido profesor Koro. Nuestro... Espera, espera, espera. Quedaos vosotros dos aquí. No, el que tenga la E, el que tenga la E. ¿Quién tiene la E? Eh... Coldo. Yo tengo la Q. Vale, Coldo que se quede ahí y nosotros dos aquí. No, o sea, quédate tú ahí. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Me encanta esto, tío. ¿CansonGuanBot? No. 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 Ahora es cuando dice... Oh, no. ¿Lo has visto? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bukkake! No me lo puedo creer, se me ha petado. No, no he visto el bukake porque se ha petado. No me lo puedo creer. ¿Qué? Putilla. Toma, en la buka. ¡Vamos, vamos! ¡Bukkake! ¡Esto lo formeamos nosotros! ¡Gentai! ¡Poder gentariano! Hostia, es que me da bien. Es que no tenemos el prender, tío. Si hubiésemos echado el prender, matábamos. Yo sí tengo el prender. Pero no lo echaste. Eso sí, es verdad. En la nuca. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vaya trío de tontos. ¡Mátalo! ¡Toma para ti! ¡Para ti para siempre! ¡Dale! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡No le podía lanzar el puto prender, tío! Tío, solo le faltaba una habilidad para que explotase. Repórtale la W. Que la lanzó. ¡Oh, no! ¡Y con la W! ¡Doble! ¡Puedes hacer cosas divertidas! ¡Como matar! ¡Violar! ¡Mátalo! Eso lo hacemos normalmente. Yo ya tengo la E. Yo ahora me voy a pillar la Q. ¡No tienes donde huir! ¡Esto previsto! ¡Mátalo! Vamos a... ¡Ya vamos a le mieres! ¡Oh! ¡Pero vale, dale! ¡Hotos de p***! ¡No! ¡Giiin! ¡Giiin! ¡Joder que gallo me ha salido ahí! ¡No! ¡Usted p***! O sea... Que me estaba tan que... Que se estaba mirando y me estaba en la torre ¡Pumaa! ¡Te diii! Igual nos vaciamos, no? Por eso es que nos va a reventar ¿Dónde estás? Ahí abajo Haciendo bien cojo Más ralentizaciones, ¡vamos! ¡Penocki, hermoso! Y yo no puedo, tío ¡Hostia, que me mata! Porque no lleva señor Es el único que lleva señor del truero, tú Bendito seas, señor Bendito seas el señor del truero y no el toque de muerte Santo, santo es el señor Es el señor, mordido ¡El señor es puta! Recuperación de vida Report Belcozade No jodas ¿Quién va a ir Belcozade? El de Bot Ah, bien ¿Ves? Por este tipo de cosas no le queremos ayudar Y encima no tenía reporta Es que no ayudáis Os voy a reportar ¿Quién va a ir Belcozade? ¿Quién va a ir a nivel 3? ¿Quién se lleva antes de la kill? Ah, Coldo Bien Aquí viene el tercer Belcoz Aquí viene el noveno tentáculo ¡Ah! ¡Luz, fuego! ¡Explosión! ¡Luz, fuego! ¡Explosión! ¡Ehhh! ¡No! ¡Destrucción! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, destrucción! ¡Toma, destrucción! ¡Puta! ¡Toma, destrucción! ¡Toma, destrucción! ¡No me protegéis! ¡Os voy a reportar! ¡Toma, luz, fuego, destrucción! Voy a ir a bote A proteger a este ¡Me jodan! De momento no ha fedeado El que ha fedeado es el de mid Vale, entonces sí Le dejo Me voy a... El proazo que era oro El que ha dicho ¿No te ayudan? Vete a fedear Va con una skin Tiene que ser pro... Sí... Probablemente el más feeder Probablemente el más feeder Y he muerto yo dos veces ¿Dos veces has muerto tú? Sí... ¿Por qué no me protegéis? Una porque me mató la torre Y la otra porque... Porque no me habéis protegido Y me echó un prender Y me he metido de pollas Es que el único que tiene prender Es nuestra puta vida Es nuestra puta vida Sí, sí, pero ah se lo reventáis Es que el único que tiene prender Es nuestra puta vida Sí, sí, pero ah se lo reventáis Ah se lo reventáis Sí, sí, soy la superpistad Sí, soy la superpistad Silver, yo que este del puto micro Nooo Cuidado, cuidado, cuidado Que suba el de mi, tú O sea, su video, mejor dicho Había que maximizarse la Q Si no recuerdo mal, con este paviso ¡Protéjeme de la ulti! No te quiero controlar ¿Tienen ulti acaso? Si tiene ulti Bueno no ma... Y luego os preguntais por qué perdemos Yo no pienso proteger Te ha faltado a Jule a las fudas No, Andolí no me ha protegido. Osea podria tanquearse de sobra El único tiro Que ha acertado A tomar por el culo Estoy solo... Estoy... Fedeado, fedeado... Toma! Fedeate esta! Siiii! Dios! Estoy estando por mi culo, me parece que respetado y no... Que ha pasao? Por que te has muerto? Osea... Tu ves desde que... Si, si, si... Te estoy oyendo perfectamente Mirad! El Fidel encima es Flamer! Si, porque el... Eso sera porque le habre quitado yo... La kill antes No, ha sido por el otro También me has quitado la kill Me he quitado la kill antes al mid Por idiota Me gustan los gallitos que son Flamerco Ja! No me has dado! Siiii! Vamos! Irbune usted señora! No lo habia visto! Tiene usted tiempo para hablar de nuestro señor! Ale a la puta mierda! Tiene tiempo para hablar de nuestro señor! Cthulhu! Cthulhu! Nosotros mas Cthulhu! Somos los hijos bastardos de Cthulhu! Jajaja! 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 Por eso no tenemos cuerpo completo! Por eso somos tentaculos voladores! Jajaja! Somos Lord Espagueti! Tiene usted tiempo para hablar de nuestro señor elentai! Jajaja! 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 Teni su ulti todos no? No! Aún no! No jodas! Jajaja! 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 En cuanto subas al 6 todo es ulti a la vez eh? Jajaja! Esto va a ser la polla! Van a sentir el lado oscuro! Jajaja! Jajaja! Tuve rápido! Jajaja! Ya tengo R-Bits Igual vamos a ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Ya tengo R-Bits Tira R, tira R Iván ¿Había alguien en línea? Escribir si había alguien en línea Oh Dios mío, esto está demasiado roto Yo me voy a bot Echaré una mano en mid Esto se va a la mierda Ya te digo Pero lo bien que lo estamos pasando El único que hay es Solo la misma ha matado Coldo 4 y tú 6 Y yo tengo 6 asistencias Esto se va a la puta, tío Y se fue a la puta No, no, no Dios mío Esto hostia Dale Qué macho, farmero Trae tu culo Trae tu culo Trae tu culo ¿Cuántos quedan para multichabones? ¡Siii! ¡Tu culo es mío! Es imposible tener una Timbiter Esto da un poco de asco, ¿no? ¡Esto es muy abusivo, tío! ¡Cómo me mola! Esto es abusivo, como Batman con los Robin ¡Toma los dos! ¡Ale! ¡Easy game, easy life! ¡No waifu, no laifu! ¡Sin lugar a dudas! ¡Dale! ¡Lanza rayitos! ¿Hacemos buka-kal de top? ¿Hace falta que lo preguntes? Tú vete por aquí, yo voy a ir por aquí abajo ¿Nos ponemos en un arbusto y tiramos doble ulti? ¡Nah! ¡Espera! Tú vete por aquí ¡Espera! Yo voy a dar la vuelta ¡Esto es abusivo, tío! ¡No vayas todavía, eh! ¡Me ha visto! ¡Vete ya! ¡Dale! ¡Y de repente se me ha gastado! ¡Go bitch! ¡Get down my way! ¡Get down my way! ¡Go bitch! Bueno, no es en realidad, es move bitch Pero... es mi... es mi... Es mi versión Es para que no me pasen copyright ¡Tuuuuitz! ¿Qué he fallado? ¡Tuuuuitz! ¡Tuuuuitz! ¡Me llaman! ¡No! Lo hemos escuchado, no te preocupes! ¡Da igual! Así tenemos un politono para el vídeo ¡Chicos! ¿Tenís morelleo un nomicón? ¡Vos he creado el botón que no era! ¡Vale! Ahora es un eco de Luden ¡Oh no! ¡Es muerto! ¿Quién me lo diría? ¡Quién me lo diría! ¡Quién me lo diría que fuera importante! ¡Si Darchan vuelve a las andadas! ¡Pero si te lo he muerto cuatro veces, gilipollas! Y toda vez y todo y siempre porque son... Son... ...una rucaca Sí, porque mi equipo son unos noobs ¡Claro! ¡Este no me defienden! Sois unos cutres de mierda ¡Vamos! ¡No! ¡Muy! 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 ¡Estás muerto! ¡Muy! ¡Muy! ¡Casi me escapo! El que acabo de retrasado me ha salido ahí, tío El de top lane El que está aquí en top lane Adivina qué es ¿Qué? ¿Qué es? Llevao Jin Ape Ya, el MF de Jack Soul O algo así, como se llame Si Very well Tira VR para llevarme el blue Ape, tío Es un Jin Ape ¿Qué coño mete? Mete con la trampa Yo creo que el próximo campeón que me voy a comprar va a ser Lenko, tío Es que... Es la polla este hombre Es muy abusivo Y por eso me gusta Pero solo en Wars4All, tío Luego no es tanto Sí, no, no, mis huevos que no Eso lo sigo luego Con un blue, sí Sí, sí, sí Muf, bitch Qué tombowel Mirad un momento A los Jin de top ¿Cómo están? Cuidado, Jin Pero lo estáis viendo Uno con la AR y el otro con todas sus habilidades Serán mugrosos Decidme que acabas de ver esa AR No, a ver si vais a mir O sea, hay un Jin que tira una AR Sí puede salir mal Sí puede salir mal ¿Cómo? No Ah, mierda Se me ha abierto la puta barra de tareas Se me ha abierto el porno, mierda Otra vez, no, por favor No, no soy tú Es imposible que se me ha abierto el porno Porque yo no tengo pene Anda, tira la mierda, majo ¿Nos hacemos dragón? 5 R's Ahí, full R a dragón No, mira Está muerto ¡Ha desaparecido directamente el cangrejo! Pobrecito, tú Entre las marcas de nuestro flot ¡Oh! ¡Ecozula! Yo lo veo Si tuviese mal infinito, yo lo veo El blue Esto es menos, mi blue Hostia, yo tengo muy bien el silencio ahora que lo pienso Sí Afirmativo Me quedan 7 segundos para la ulti Tenemos que hacer una en la que los 5 echemos la ulti Y ahora es que risas Sí Pero bueno Pero ellos pueden hacer lo mismo Sí, pero a ellos le sacamos de la R con la E Sí, si nos podemos acercar ¿Por qué tiene su blue? ¡Dame ese blue! ¿Por qué lo tengo? Porque he matado a un Jhin No por otra cosa Yo antes sentía un IA para que revivara un blue No pueden acercarse ¡No! 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 ¡R por todos lados! ¡No corro! Lo han planeado bien los hijos de puta, eh ¡Dios! Por todos lados Bueno, solo me han reventado a mí y a quien más A mí ¡Dios! El único que le ha echado a R ha sido el que ha venido detrás de mí ¡Ohh! 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 Que la está echando ahora, por cierto Me acabo de hacer la doble... ¡Has matado a 2! Nosotros no se hemos echado dos R y hemos matado a 3 O... O sea... Acabo de hacer el bukake de su vida ¿A cuántos? No, te quiero decir que al echar dos R a la vez hemos matado a 3 Y ellos han echado cuatro R y se han matado a dos Y teniendo que usar a ese quinto Que no ha usado la R para matar Porque si no fuera por ese quinto hijo de ese cabrón Que aún sigue vivo A mí no, a mí me han matado A mí me han matado gracias al quinto Que no ha echado la R Que ha venido andando a por mí a echarme habilidades Deberíamos de cogernos el oráculo Para ver Silverchan, mira un momento tu cadea 666, oh Dios mío Soy un satánico Satánico Mierda, he cancelado sin querer La ulti Oh no Hostias, ha volado Toma KS que os acabo de hacer, cabrones Yo la verdad estaba muerto Yo estaba muerto, me da igual Fecundación Con el oráculo se les detectan las setas O sea, las setas Sí, las flores Sí, yo también la tengo ¿Y si hacemos varón? Gerardo, será No, nos da tiempo 40 segundos para hacer un Gerardo Gerardo Gerardo, ¿sabes? Si echamos Si lo hacemos todos, sí Y me la tengo que llevar yo Obviamente que tengo más kills 30 segundos Si tenéis R, echarla, eh No seáis muy grosso ¡Carly! Me la quedo yo, eh El Gerardo Sí, sí Lo has todo cedeado ¿Pero qué? Pero encima se lo queda al feeder ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se lo ha quedado el feeder Se lo he cogido yo Ah, ¿lo has cogido tú? Sí Cuidado Lo siento, pero he visto He visto que se lo iba a hacer él Y me lo he cogido yo Eh, yo no me lo Yo no me lo intentaría hacer, eh Se lo quería pillar él encima Eh, ¿y ahora menos? ¿En serio una puta flor? Toque de muerte No, ha sido toque de muerte Ah, vale Cuando mueres siempre te Sí, de verdad, sí Siempre saca la flor, sí No recuerdo ¿Pero muerto? Iván Yo Y fan Ay, fan Soy Iván el trolazo Me gusta el pedazo La, 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 la Yo te gustaría a ti Lo que no sabes tú Soy Iván el guarraso Te mordía en el vaso Y luego te metía un vasazo ¿Pero qué coño, tío? Eso es muy abusivo Ay, lo nuestro no, ¿verdad? No, pero echan tres plantas No te puedes, no puedes correr Y te atrapan Ala Ya está Nosotros tenemos más habilidades Bueno No mucho más Nosotros dejamos que se muevan Les ralentizamos Les, les, les hacemos Que den un saltito Nosotros hacemos que hagan ejercicio Que se fuercen para correr Voy a poner Bueno, bueno, correr Ala Ya has gastado ulti, majo Que se sienta al saber Que tu ulti ha sido una puta mierda No lo sé No lo sé Dímelo tú Joder, la de plantitas que tienen aquí Madre mía ¿Lo ves? Y luego somos nosotros los abusivos No me cago en Dios Anda, tira Tomás por el culo Han volado José Emilio Emilio José Oye Abra Ofe Digo yo Aforado Me siento seguro Tengo un blue ¿Y por qué no lo tengo yo? Porque tú no son mierdas Por lo menos no y se veando Yo voy 8-8-8 80 y 8 8, 8, 11, 8, 11 11, 8, 11 Podras ir como quieras, pero yo tengo un rabadón Tu tienes un rabadón Soy un tentaculo con un sombrero Sii Lo has intentado Pero coño, cuando consigo yo Looy Que es que tengo 13 ahora Que dices loco? ¿Quién es el que me ha matado? GG Se han rendido Hasta aquí llega el video de hoy Muchas gracias a todos Y hasta otra Sed felices Tentaculo La 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 Ya